Muchas gracias, presidenta, señor presidente, señoría, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, subo a esta tribuna para solicitar que permitan la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Unos presupuestos de país, señoría, no de este Gobierno o de las formaciones políticas que lo componen. Un presupuesto de país, porque es el bienestar de los españoles y españolas, su presente y su futuro, lo que se dirime hoy, aquí y ahora. Ellos y ellas son los protagonistas y destinatarios de estas cuentas públicas que buscan dar certezas en un momento de extraordinaria incertidumbre. Prestan confianza frente al desánimo y ofrecen esperanza en que vamos a conseguir recuperarnos y salir de la crisis lo antes posible, como todos los que estamos aquí deseamos. Certeza, confianza y esperanza, señorías, en que podemos salir de esta crisis forjando realmente las bases de un crecimiento sólido, justo, sostenible, que tenemos que avanzar en la necesaria modernización de nuestro sistema productivo, a la vez que generamos mayor cohesión social, combatimos las desigualdades, en definitiva, trabajamos para que nadie se quede atrás. Y creo que todos somos conscientes del enorme sufrimiento que arrastra la sociedad española tras casi un año de pandemia. Al dolor realmente irreparable, por tantas y tantas vidas perdidas, se une la angustia, la preocupación ante la evolución de la segunda ola. Y sobre todo el cansancio, el agotamiento vital y emocional por todo lo que hemos vivido y todo lo que ha cambiado nuestra vida. Pero, sin duda, señorías, la reciente noticia que conocimos este lunes sobre la posibilidad de contar con una primera vacuna comercial, con una tasa de efectividad del 90%, abre una vía muy esperanzadora para el conjunto del planeta. Y creo, señorías, que nos tenemos que felicitar por ello. Con toda la prudencia, con toda la cautela, pero también con la convicción que desde la ciencia, la innovación, la colaboración entre los equipos investigadores, conseguiremos aportar pronto las soluciones que tanto anhelamos. La acogida que ha tenido el anuncio de esta primera vacuna ha sido muy notable en la comunidad científica, por supuesto, pero también en el mundo bursátil y en la mayoría de los analistas económicos. De manera que creo que ha supuesto una inyección de optimismo en el peor momento de esta segunda ola. Como responsables públicos, es nuestra obligación dar respuesta y ofrecer soluciones. Con absoluta franqueza, sin disimular la gravedad de la situación ni un ápice, pero, desde luego, sin dejarnos arrastrar por el desasosiego. No podemos contribuir desde esta Cámara, desde la política, a añadir más penurias y dificultades a las que, de por sí, ya tienen el conjunto de los ciudadanos. Por ello, señoría, quisiera que este debate fuera una invitación a practicar la política con mayúsculas, la política útil, aquella que sirve al interés general y se preocupa por solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Esa política que es capaz de escuchar y argumentar desde la lógica discrepancia, que no es el reflejo de una pluralidad democrática con respeto y con educación. Al menos ese va a ser mi propósito, intentar trasladarle los argumentos por los que el Gobierno cree que estos presupuestos tienen que continuar su tramitación. Y empezaré por lo obvio, señoría, y es que es una auténtica anomalía que sigamos con unos presupuestos prorrogados de 2018, diseñados en una circunstancia que nada tienen que ver con las actuales y absolutamente desfasados. Si no es ahora, en medio de una pandemia, que ha generado la peor crisis sanitaria, económica y social desde la guerra, ¿cuándo podemos ponernos de acuerdo para aprobar unas cuentas para el país? La presentación de las enmiendas a la totalidad de estos presupuestos y, por tanto, la oposición a su tramitación demuestra, a mi juicio, una preocupante incapacidad para entender el momento tan excepcional que vive nuestro país. Señorías del PP y de Vox, la opción de aprobar las enmiendas de totalidad y, con ello, rechazar el proyecto de presupuesto que trae al Gobierno a esta Cámara, es una irresponsabilidad manifiesta. Pueden no compartir parte de los presupuestos, pueden discrepar de la orientación de algunas políticas. Pueden estar en las antípodas del Gobierno, pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad que tiene este país de contar con unas nuevas cuentas públicas. Y el momento es ahora, señoría, no dentro de no sabemos cuántos meses. España necesita unos nuevos presupuestos con urgencias y son muchas las razones como intentaré desgranarles a lo largo de mi intervención. Pero, antes de ello, me gustaría insistir una vez más en que estos presupuestos aspiran a reflejar la pluralidad democrática de este arco que tenemos en el Congreso de los Diputados, una situación que acoge las distintas sensibilidades que han expresado en las urnas el conjunto de la sociedad española. Los grupos políticos pueden, y es su obligación, presentar enmiendas para mejorar el texto a lo largo de su tramitación, y le vamos a invitar a hacerlo. Pero ahora, el debate que sustanciamos hoy aquí no es el de una partida concreta. La pregunta es si queremos que nuestro país continúe con unos presupuestos inservibles en la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra democracia, o que abramos la capacidad de contar con soluciones reales a los problemas reales que tienen los ciudadanos. Si dejamos escapar la oportunidad de reconstruir nuestra economía aprovechando las ventajas de la digitalización o de la transición ecológica, si renunciamos a estimular la creación de empleos competitivos o rechazamos mejorar y fortalecer el estado del bienestar. Esta es la cuestión que se discute hoy aquí. Continuar con unos presupuestos que obstaculizan la recuperación del país o permitir la tramitación de unos nuevos que sean la respuesta extraordinaria que se requiere en un momento que también es extraordinario. Y, señorías, la política de vetos cruzados solo nos lleva al inmovilismo y a la frustración. Y la situación actual de España, desgraciadamente, no se puede permitir ni una cosa ni la otra. Se descalifican las iniciativas no por su contenido, sino por quien las propone o quien las apoya. Se sustituye el debate de las ideas por la negación del adversario y la discrepancia en una parte afecta al conjunto, convirtiendo la política, como ven en las últimas semanas, en un ejercicio impracticable. Y este Gobierno no va a renunciar al arse desde la política, dialogando, llegando a acuerdos beneficiosos para la mayoría, aunque ello supone ceder algo en el camino. Por ello, volvemos a apelar a la responsabilidad del momento, que no supone ni adhesión ni un cheque en blanco a este Ejecutivo, sino aparcar lo que sabemos que nos diferencia, para centrarnos en lo importante y en lo urgente, que es la salida de la crisis y el impulso necesario para proyectar lo mejor de nosotros mismos. Les decía, señorías, que voy a intentar trasladar estas razones. Son cuatro motivos, los cuatro igualmente importantes. En primer lugar, estos presupuestos tienen que actuar como palanca de la transformación social y económica de este país, orientando el modelo productivo hacia la digitalización, la transición ecológica, la IMAX de Magí, la capacitación en competencias propias del siglo XXI o la igualdad de género. El objetivo es que nuestra economía pueda recuperar cuanto antes la senda de crecimiento y de creación de empleo de calidad. En segundo lugar, estos presupuestos son también un revulsivo para el estado del bienestar, una red de seguridad, especialmente para las clases medias y trabajadoras de nuestro país, a pesar del deterioro que estos han sufrido en los años previos. En tercer lugar, son el vehículo para canalizar los fondos europeos, más de 27.000 millones con cargo a transferencia, decisivos para esta recuperación, especialmente para el sector privado. Y en cuarto lugar, y quizás lo más determinante, suponen la base de un nuevo contrato social para cerrar brechas de desigualdad, brechas intergeneracionales y brechas territoriales. Y permítanme unas pequeñas reflexiones en este último sentido, porque creo que son importantes. Señorías, nuestros jóvenes se han visto golpeados dos veces por dos crisis muy distintas, la financiera de 2008 y la actual. Tenemos la obligación moral de intentar dejarles un mundo mejor, un mundo sostenible, solidario, en el que puedan desarrollar un proyecto de vida pleno y satisfactorio, en el que puedan formarse y educarse en valores, en el que encuentren un trabajo que les permita una vida digna y emancipada. Ningún país puede permitirse que el paro juvenil se convierta en un problema estructural. Y del mismo modo, tenemos una deuda con nuestros mayores, que lo dieron todo por construir un país democrático que cree en la libertad, en la concordia y en la igualdad de oportunidades. Un precioso legado que tenemos la obligación de preservar para generaciones futuras y, por tanto, nos corresponde en justicia protegerlos a ellos y garantizarles que vivan con dignidad. Y antes de entrar en este detalle de las cuentas públicas, voy a resumir cuál era la situación de nuestro país previa a la pandemia. Porque, verán, la consolidación fiscal iba progresando. El déficit de administraciones públicas cerró en el 2019 en el 2,86%, por debajo del 3% que exige el pacto de estabilidad. La ejecución presupuestaria del primer trimestre refleja que se continuaba rebajando este nivel de déficit público de la Administración central. Igualmente, la deuda pública mantenía una buena trayectoria descendente, más de tres puntos de descenso en los dos últimos años. Nuestro país contaba con tasas de crecimiento que casi duplicaban las de la zona euro. Es decir, nuestra economía se encontraba en una fase positiva de crecimiento. El empleo seguía creciendo y la tasa de paro era la más baja de los últimos 11 años, situándose por debajo del 14%. Las afiliaciones a seguridad social mantenían un crecimiento superior al 2%. El 95% del empleo creado desde octubre era empleo a tiempo completo y el 84% indefinido. Las rentas de las familias crecían al 5,8%, muy por encima del conjunto de la economía. Como pueden observar, la evolución del país era positiva y así lo constataban todos los organismos nacionales e internacionales con previsiones optimistas. No obstante, sí sabíamos que la economía española arrastraba una serie de desequilibrios que teníamos que corregir. Fundamentalmente, el alto desempleo de carácter estructural, sobre todo entre los jóvenes, la precariedad laboral, el bajo nivel de inversión en innovación y en formación continua, teníamos que aumentar la productividad, el tamaño de nuestras empresas o reducir la creciente desigualdad en la distribución de la renta, agravada por la existencia de brechas de desigualdad interterritoriales. En España, señorías, antes de la crisis había más de 12 millones de personas, es decir, la cuarta parte de nuestros compatriotas en riesgo de pobreza o de exclusión social. La pobreza infantil era una de las más elevadas de Europa, afectando a tres de cada diez niños y niñas. Solo dos de cada diez jóvenes menores de 29 años podían emanciparse. Por todo ello, desde el Gobierno de coalición progresista teníamos y tenemos una hoja de ruta plasmada en el acuerdo de investidura, en la agenda de entretenta y en los objetivos de desarrollo sostenible. Esa hoja de ruta, como definió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, se basa en cuatro principios. Justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad, cohesión social y el diálogo territorial. Pero apenas dos meses después de la conformación del Gobierno, la evolución de la pandemia obligó a nuestro país a la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo. El objetivo, como bien sabe, fue frenar la curva de contagios, salvar vidas y aliviar la presión sobre el sistema sanitario, medidas que restringían la movilidad o la actividad económica y social. La mayoría de los países saben que adoptaron medidas similares, lo que se tradujo en un parón súbito pronunciado de la actividad económica. El segundo trimestre del año fue sin duda dramático para la mayoría de las economías europeas. Y a partir de los procesos de desescalada se empezó a observar una recuperación gradual que los expertos definen en forma de V asimétrica. Una recuperación que se expresó en el tercer trimestre de forma rotunda y que se verá ralentizada por la evolución de esta segunda ola en casi todo el mundo. Decirle, señoría, por tanto, que necesitamos, no más urgente, atajar la pandemia de manera eficaz y contundente. Porque, efectivamente, en la medida en que somos capaces de controlar la evolución sanitaria, la economía rebota. Ello requiere la aplicación estricta de las medidas preventivas que todos conocemos, coordinación estrecha, leal, de todas las Administraciones públicas, pero sobre todo unidad de acción política y social. Y, señoría, el impacto de la pandemia no solo se mide en términos sanitarios o económicos, también se mide en desigualdad. Porque el principal factor de riesgo después de la edad para padecer COVID es la pobreza, vivir en zonas deprimidas, en viviendas reducidas o tener un trabajo precario. Podríamos decir que la pandemia actúa como una lupa sobre la desigualdad. Por hecho, luchar contra las causas de la desigualdad no solo es una cuestión de justicia social, sino que es una manera de combatir la propagación del virus y amortiguar sus efectos en la salud y en la economía. Y saben que el Gobierno se volcó en una batería de medidas dirigidas a reforzar las capacidades del sistema sanitario, de apoyar a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, manteniendo renta o protegiendo a las familias y a los colectivos vulnerables. Y llegado a este punto, señoría, es pertinente hacernos la pregunta de por qué la contracción económica ha afectado de esta manera a España. Sin duda, es necesario hablar de esto con rigurosidad, porque a veces se intenta asociar a incapacidad de gestión y nada más lejos de la realidad. Las razones son múltiples, señoría. Tuvimos uno de los confinamientos más tempranos y severos y nuestra estructura productiva se asienta sobre sectores muy afectados por la restricción de la movilidad o por la ruptura de la cadena de valor global. Y otros factores que comentaba al principio de mi intervención, en la que este Gobierno tenía una hoja de ruta definida para intentar combatir esos desajustes estructurales. En conjunto, las medidas puestas en marcha este año ascienden a 216.000 millones de euros. Fíjense, señoría, una cantidad cercana al 20% del PIB, lo que da cuenta del enorme esfuerzo que ha realizado el conjunto del país. Y en este punto, también quiero agradecer a empresarios, a sindicatos, el trabajo realizado en el marco del diálogo social, que ha sido, sin duda, un ejemplo de altura de mira y de lealtad con este país. No me voy a extender en la batería de medidas, porque son sobradamente conocidas, pero sí me gustaría destacar que, si no se hubieran adoptado, la caída del PIB podría haber llegado al 25%. Y quiero decirle, señoría, que la pérdida de empleo pudiera haber sido de tres millones de personas. Y lo seguimos haciendo cada día, cada semana, este Gobierno continúa adoptando medidas para proteger y ayudar a la ciudadanía a superar esta crisis. Este es un Gobierno que trabaja sin descanso para procurar que españoles y españolas tengan acceso a los medios de protección necesarios para prevenir el contagio. De hecho, en lo que va de pandemia, hemos distribuido más de 100 millones de mascarillas de forma gratuita, sin contabilizar la que, a su vez, han repartido por su cuenta las propias comunidades autónomas o las entidades locales. Hemos conseguido que las mascarillas y otro tipo de material de protección en centros sanitarios tuvieran un tipo de IVA cero. Y también fuimos uno de los primeros ejecutivos de la Unión Europea en regular el precio máximo de las mascarillas en el mes de abril con el objetivo de facilitar que este producto fuera accesible al conjunto de la población. Y puedo, señoría, puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Gracias, señora presidenta. Decía, señoría, Espere, señora ministra. Parece que a alguno no le ha gustado la noticia. Nunca llueve, señoría, a gusto de todo. Nunca llueve, a gusto de todo. Decía que lo hacemos porque somos un Gobierno sensible, atento a los problemas de la gente, un Gobierno que escucha, pero también somos un Gobierno responsable. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitario. Porque, señoría, porque, señoría, saben que el IVA de las mascarillas de uso particular está regulado por normativa comunitaria que prohíbe aplicar tipos reducidos a estos productos. Y así lo reconoce la propia Comisión Europea en su escrito de ayer. Y precisamente por eso, y para descartar el riesgo de que los españoles tuviéramos que pagar una multa millonaria por incumplir una directiva, hemos esperado a bajar el IVA de las mascarillas, a tener garantías por escrito que el país no será sancionado. Este Gobierno nunca va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma, sino que actuará de la forma correcta. Por eso, a pesar de la mala noticia que parece, ¿no?, por el ruido de la bancada del Partido Popular, que supone para algunos, les digo que el próximo martes este Gobierno llevará al Consejo de Ministros un real decreto ley que rebaja el IVA de las mascarillas desechables del 21 al 4%. Y les comunico también –esperen, señorías, no se pongan nerviosos, acabamos de empezar el debate– les comunico también que este Gobierno estará vigilante para garantizar que la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial. Además, señorías, también puedo anunciarles que vamos a bajar de nuevo el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas y, por tanto, también les puedo anunciar que mañana jueves la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos abordará esta cuestión en el orden del día. Hechos, señorías, hechos, hechos, hechos. Y estamos seguros, estamos seguros de que ambas medidas contribuirán a aliviar a muchas familias facilitando la compra de estos productos que son imprescindibles para prevenir los contagios y controlar la pandemia. Y, señorías, este esfuerzo titánico que estamos realizando y que hemos hecho hasta ahora ha tenido un gran impacto en las cuentas públicas. Se estima que el déficit de las Administraciones públicas se situará este año en el 11,3% del PIB, aunque es importante señalar que se trata de un deterioro coyuntural. De hecho, el 95% de las medidas tienen carácter temporal y, por tanto, no generarán gasto adicional en los próximos ejercicios. Por esos mismos motivos, resulta imprescindible corregir esa fase para poder estar mejor preparado ante las futuras circunstancias. Y, señorías, ante una crisis de esta magnitud hay distintos caminos que los gobiernos pueden escoger. Hay distintas respuestas. Una pasa por ganar competitividad, precarizando a la clase media o trabajadora, debilitando al estado del bienestar y aumentando la desigualdad. Esto es, señorías del Partido Popular, lo que vivimos, desgraciadamente, tras la crisis financiera que administraron ustedes. Otra que apuesta por crecer a partir de la innovación, de la digitalización, de la transición ecológica, por fortalecer el estado del bienestar y la igualdad de oportunidades. Dos respuestas que tienen su origen en una concesión distinta de la sociedad por parte de las distintas formaciones políticas. Para algunos, Partido Popular, Vox, el Estado tiene que ser un Estado mínimo, que no interfiera, que no toque nada, ni siquiera la garantía de los ciudadanos o la actividad económica. Para este Gobierno, no. Para este Gobierno, el Estado es el garante de la cohesión social, de la estabilidad social y democrática del país y tiene, además, una misión irrenunciable. Actuar para promover el progreso de todos los ciudadanos, para promover la cohesión social y para redistribuir la ritesa. Y no solo eso, señorías. El papel de los Estados es también determinante a la hora de favorecer la innovación, el emprendimiento, la capacitación o la seguridad. A la hora de invertir recursos para apoyar nuestro modelo productivo. Así que hemos obrado en consecuencia. No optamos, no vamos a optar por las recetas neoliberales fallidas del pasado que ejecutaron, protagonizaron el Partido Popular. Ya sabemos, señorías, hacia dónde nos conduce. En la anterior crisis financiera, en nuestro país se rescató a la banca. Ahora es el Estado quien ha salido al rescate del país. Frente al aumento en las brechas de pobreza y desigualdad, ahora hemos protegido a los más vulnerables. Ustedes utilizaron la crisis financiera como excusa para debilitar el estado del bienestar y asfixiaron la capacidad del Estado autonómico. En esta crisis, la Administración del Estado se ha endeudado para que las comunidades autónomas tuvieran mayores recursos y pudieran atender necesidades en sanidad, en educación o en servicios sociales. En vez de debilitar el Estado autonómico, lo hemos reforzado incorporando la cogobernanza. En definitiva, frente a la austeridad a oltranza que ustedes practican, ahora impulsamos políticas anticíclicas, como por cierto recomiendan todos los organismos nacionales e internacionales. De hecho, una de las principales medidas anticíclicas ha sido la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Hace poco tuvimos en esta Cámara un debate sobre este tema y no me voy a detener en ello. Solo voy a insistir en una idea. Se suspenden las reglas fiscales, pero no se suspende la responsabilidad fiscal. Porque, señorías, la sostenibilidad de las cuentas públicas es irrenunciable para este Gobierno porque son la garantía de un Estado del bienestar fuerte. Nuestro compromiso con la estabilidad se observa ya en este presupuesto. Hay una reducción del déficit prevista para 2021, un 7,7 de objetivo, es decir, una reducción de 3,6 puntos, lo que supone una de las mayores bajadas de la serie histórica y que se va a apoyar, sobre todo, señorías, en la mejora de los ingresos, en la evolución del ciclo económico, pero no en la devaluación de las condiciones de vida de los ciudadanos, como ustedes sí hicieron en la anterior crisis. Porque, señorías, es importante. Hay que diseñar una estrategia detallada, sostenida, de reducción gradual de los desequilibrios fiscales, que tiene que comenzar a ser aplicada una vez que hayamos superado esta pandemia. Una estrategia que tiene que poner el énfasis en la mejora de la calidad de nuestras finanzas públicas, entre los distintos tipos de ingresos y gastos, de modo que orientemos la dinamización de este crecimiento en el largo plazo. Y aunque la aplicación de esta estrategia, como recomiendan los expertos, se tiene que acometer una vez superados los efectos económicos de la crisis, también creo, señorías, que el diseño, los aspectos elementales que la tienen que componer, tendrá que ser diseñado una vez se supere esta pandemia. Y, por tanto, que podamos también aprovechar los efectos expansivos de las actuales medidas fiscales. Por eso, la magnitud del reto es tan grande y necesita abordar con éxito un proceso global de consolidación fiscal que seguirá una revisión integral de nuestro sistema tributario, de nuestro sistema impositivo y del conjunto de las partidas de gastos desde esta óptica de la eficiencia. Un objetivo en el que este Gobierno viene trabajando desde el primer día, a través de distintos instrumentos, por ejemplo, los documentos de la AIREF, y que se va a ver facilitado por la puesta en marcha de estas reformas estructurales que plantea este Gobierno. Y, señorías, es evidente que esta vez sí Europa ha entendido la magnitud del problema. Un problema que amenazaba con poner en jaque, diría yo, al propio concepto de la Unión Europea como espacio de bienestar, de solidaridad o de progreso ciudadano. Por eso, se ha puesto encima de la mesa un ambicioso paquete, un histórico conjunto de recursos, para que los países miembros podamos hacer frente a este impacto económico, social y sanitario. Hasta 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponden 140.000, entre transferencias y préstamos, del mecanismo para la recuperación y resiliencia. Y es esencial, imprescindible, que aprovechemos esta oportunidad única y que lo hagamos con unidad, que lo hagamos como país. Y eso significa un trabajo coordinado entre las Administraciones, con el tecido empresarial y con el conjunto de la sociedad civil. Por tanto, vamos a abordar un reto ilusionante, un reto sin precedentes, que va a requerir una movilización extraordinaria, también administrativa, y una adecuación normativa para reducir posibles barreras y agilizar los trámites. Para que esta ejecución sea rápida, sea eficiente, sin perder ni un ápice de garantía en relación a los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Y llegados a este punto, señorías, me gustaría compartir que es evidente que todos los analistas observan con preocupación la evolución de la pandemia a nivel internacional y la incertidumbre que ello conlleva para la economía. En España, los indicadores de coyuntura muestran una recuperación progresiva en el tercer trimestre. De hecho, hace unos días tuvimos la confirmación del dato, un 16,7% de crecimiento que avala que nuestra economía tiene capacidad de reacción cuando hay un escenario de confianza en el terreno sanitario. Hasta ahora tenemos una clara mejoría del mercado laboral. En torno al 80% de los trabajadores en ERTE se han reincorporado. La Seguridad Social ha recuperado más de 500.000 trabajadores de los 950.000 perdidos hasta finales de abril. Y otros indicadores, como gasto en tarjetas de crédito, consumo de energía eléctrica o ventas facturadas, están mostrando una evolución positiva. No obstante, quiero decirles que esta crisis es dinámica y, por tanto, cualquier previsión se tiene que analizar desde esa prudencia, incluyendo posibles escenarios de riesgo de empeoramiento o ralentización. Por tanto, señorías, el escenario macroeconómico contempla que este año el PIB cierre con una caída del 11,2%. Mientras que para 2021 estimamos un crecimiento inercial, esto es, sin medida de apoyos adicionales, del 7,2% en línea con los principales organismos y analistas. Y estimamos que este crecimiento llegará al 9,8% con las actuaciones del Plan de Recuperación, que moviliza, insisto, 140.000 millones de fondos europeos, de los que ya este presupuesto, este año, contiene 27.000 millones dirigidos a diferentes áreas. El objetivo no es otro que anticipar todo lo posible el estímulo fiscal para impulsar la economía en estos meses, garantizando, por supuesto, un nivel de ejecución óptimo. De manera que la inversión pública sirva también de llamada de confianza para la inversión privada tan necesaria. Con todo, al igual que el impacto de la crisis ha sido asimétrico en sectores y territorios, el ritmo de crecimiento, quiero decirle, será igualmente disparo y, lógicamente, va a ser más lento en aquellos sectores o territorios más afectados por la aplicación de medidas restrictivas para contener la pandemia. Y, señorías, les voy a trasladar un par de consideraciones sobre el diseño de estos nuevos presupuestos. La primera, la necesidad de hacer un ejercicio didáctico sobre la evolución de las partidas y la procedencia de recursos. Nos encontramos con un presupuesto base prorrogado y uno nuevo que incorpora los recursos procedentes de Europa. Y por este motivo no es posible hacer comparaciones homogéneas. Y soy honesta cuando se lo traslado a esta Cámara. Las magnitudes que estamos proponiendo son históricas, son excepcionales, no aguantan comparación con ningún proyecto de presupuestos anterior. Y la segunda es que se incluye una nueva documentación, la documentación azul. Informes transversales que analizan las partidas desde la óptica de la igualdad de género, la protección a la familia, la juventud y la familia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que buscan es analizar partida por partida y ver si cumplen con los objetivos transversales que estas políticas prioritarias plantean al conjunto de la sociedad. Un camino, señorías, que ya les voy a decir que vamos a ampliar al conjunto de las Administraciones públicas para poder detectar dónde encontramos ámbitos de mejora, tanto en la eficiencia como en la ejecución de estas políticas tan importantes. Y quiero en este punto agradecer el esfuerzo que están realizando todos los departamentos del Gobierno para aterrizar los fondos europeos y canalizarlos más del 50% a través de inversiones o transferencias hacia las entidades territoriales. Ha sido una tarea titánica de todos los departamentos y desde aquí también mi agradecimiento. Y empezaré para despejar posibles dudas en torno a esta materia que es clave, para que ustedes puedan evaluar de forma correcta estos presupuestos. De hecho, uno de los rasgos fundamentales de las cuentas es que incorporan 26.634 millones procedentes de los fondos europeos, 2.436 del RIACT, Unión Europea, y 24.198 del mecanismo de recuperación. Un 64%, señorías, de estos fondos se orientan a aumentar la competitividad y modernizar nuestra economía. Concretamente, 17.210 millones dedicamos a la transformación de las pymes, al impulso al comercio y al turismo, a la descarbonización de la economía o a la potenciación de las capacidades investigadoras. Un 34%, 8.988 millones van dirigidos a reforzar el estado del bienestar, a asegurar la calidad de los servicios públicos en un momento clave para combatir las desigualdades. Y en este apartado quiero destacar los recursos para sanidad, para educación o para cultura, los destinados a facilitar el acceso a la vivienda o las políticas activas de empleo o de mejora de la dependencia. De hecho, de los 26.000 millones, como decía, más de la mitad se transfieren a entidades territoriales. 1.489 millones para entidades locales y 10.793 para comunidades autónomas. A ello hay que sumar otros 8.000 millones del RIACT Unión Europea que no aparecen en los presupuestos generales porque se integran directamente en los presupuestos. Lo que hacemos, señorías, en estas cuentas es anticipar vía FLA esos recursos para que ningún territorio autonómico tenga ningún tipo de dificultad a la hora de ejecutar, de implementar los fondos para recuperar a nuestra economía. Ya hemos preasignado a las comunidades autónomas de forma estimativa una parte de los recursos, en concreto 2.873 millones en políticas medioambientales y 1.380 de políticas de vivienda. Lo tienen ustedes en los anexos de inversiones porque hemos hecho el esfuerzo incluso que el capítulo 7 pudiera tener el desglose territorial. Porque creo que ello pone en evidencia el compromiso de este Gobierno con las Administraciones territoriales, en definitiva, con nuestro modelo de Estado autonómico. Junto a estos recursos europeos, el límite de gasto de los presupuestos se construye a partir del techo de gasto homogéneo, es decir, el comparable con el ejercicio actual, que asciende a 136.017 millones, lo que representa un 6,6% más. A esta cantidad hay que sumar transferencias para seguridad social y comunidades autónomas, así como todo el conjunto de materias en las que la Administración general se ha hecho cargo del déficit de parte de estos subsectores. Por tanto, en su conjunto, el límite de gasto no financiero, sumada a estas tres cantidades, asciende a 194.456 millones de euros. Como decía, señoría, una cifra extraordinaria, inédita, que nada tiene de comparación con presupuestos anteriores. Como decía al principio de mi intervención, estos presupuestos aplican una estabilidad fiscal y presupuestaria orientada a combatir los efectos de la crisis, asentar las bases de la transformación económica y también de la recuperación social del país, para que podamos dejar esta situación atrás cuanto antes. Pero tan importante, y quería detenerme en esto, es salir de la crisis en el primer momento que tengamos capacidad, como que el modelo productivo, señoría, deje de ser tan vulnerable. Tenemos que ganar competitividad a través de la innovación y la generación del valor añadido. Y, por supuesto, no podemos incrementar las desigualdades sociales que debilitan cohesión social y territorial en nuestro país. Por eso quiero decirle que no se trata de volver a como estábamos antes de la crisis. Porque creo que todos podemos compartir que esto no sería óptimo. Lo que tenemos que aspirar, ambicionar, es realmente mejorar, ser capaces de superar la situación previa que nos volvería a un estado de vulnerabilidad y, por tanto, impulsar todos esos cambios estructurales que tantas veces hemos coincidido en el conjunto de esta Cámara que es necesario impulsar y que incluso en el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción se encuentran parte de las políticas inspiradoras que se reflejan en estos presupuestos. El trabajo de su señoría, quiero decirles, en la Comisión de Reconstrucción ha sido de enorme utilidad para que estos presupuestos puedan beber de esa fuente y tengan esa inspiración. Y si no, señoría, ¿es o no necesario que nuestro tejido productivo gane tamaño? ¿Es necesario o no que gane competitividad? ¿Es necesario que incrementemos la inversión en I más de más I o que aumentemos el peso de la industria en el conjunto de nuestra riqueza? ¿Es o no necesario avanzar en medidas que combatan el cambio climático, que mejoren la capacidad del sistema sanitario, que lo refuercen o que atajen la despoblación en parte de nuestro país, diseñando servicios públicos cercanos, aprovechando, en definitiva, la digitalización? Por eso, señorías, si están de acuerdo en que estos problemas son los que diagnostican la situación de nuestro país, tenemos entre todos que encontrar ya una solución. Y la solución, les digo hoy aquí, es aprobar estos presupuestos generales del Estado. Porque el motivo que trae, la inspiración que trae, es acelerar estas transformaciones, es servir de efecto multiplicador para que todas esas políticas se puedan ampliar y podamos superar reforzado esta situación de crisis que a nuestra generación le ha tocado vivir. Porque cada euro invertido en economía verde puede generar tres. Y otro tanto ocurre con la economía digital, que tiene un impacto del 19% sobre el PIB. O, por su parte, la brecha de género, que solo en el empleo resta a nuestro crecimiento 200.000 millones. Y un tercer argumento, señorías, es que nuestro país está especialmente bien posicionado para cometer estas transformaciones. Por tanto, la pregunta vuelve a ser, señorías, ¿estamos de acuerdo en que este es el camino para fortalecer nuestra economía, para recuperar nuestro dinamismo, para enfocar nuestro futuro? Si es así, señorías, estos presupuestos son la palanca para hacer lo posible. Y por eso, el capítulo de ingreso también forma parte de manera sustancial de estas cuentas públicas. Se contempla una mejora de los ingresos tributarios del 13% a raíz de la previsión de mejora del ciclo económico y el consecuente incremento de los ingresos tributarios. Sabemos que la incertidumbre, la situación que vive el conjunto de la economía internacional, es un factor que hay que tener en cuenta y, por tanto, la previsión de ingresos se realiza en base a esa información y a la proyección disponible. En este caso, la realidad es que los ingresos tributarios se están comportando mejor que la economía, gracias sobre todo a las medidas impulsadas por el Gobierno, que ha permitido ser realmente una garantía de renta para familias y trabajadores. La recaudación tributaria va a caer este año un 7,6%, si bien es una reducción inferior al descenso del PIB nominal y supone una fuerte caída que explica también la fuerte recuperación que se espera para el año 2021. De hecho, nuestra previsión es que las principales figuras fiscales, es decir, IRPF, IVA, Impuestos sobre Sociedades, evolucionen el próximo año de forma positiva, tanto por la mejora de la economía como por los ajustes por las reformas que se introducen en este presupuesto. El aumento de los ingresos tributarios desde nuestro punto de vista realista. De hecho, en algunos impuestos como el de Sociedades, la recaudación en 2021 aumenta, pero aún se va a situar por debajo de los registros del año 2019. Es más, señorías, si descontamos el impacto de las medidas fiscales y el incremento de los ingresos tributarios derivados de los fondos europeos, la recaudación en 2021 se sitúa todavía por debajo del año 2019. Es decir, señorías, la subida notable de los ingresos tributarios se explica por la caída de la recaudación de este año, por la mejora de la economía el año que viene y también por el impacto positivo de los fondos europeos conjuntamente con las medidas fiscales que ya hemos aprobado. Es una previsión, por tanto, prudente y acorde con los datos del cuadro macroeconómico. Y, señorías, necesitamos hacer pedagogía sobre la utilidad de las figuras fiscales a la hora de garantizar la sostenibilidad y la calidad del estado del bienestar. Y creo que este país merece un debate profundo sobre los impuestos, sobre su modelo tributario, sobre la figura o el reparto de la cesta de tributos entre los distintos niveles administrativos. Y, por supuesto, sobre la fiscalidad internacional, sobre las prácticas de ingeniería fiscal que permiten justamente eludir impuestos a quienes precisamente cuentan con un mayor volumen de recursos. Y saben que este Gobierno tiene como objetivo abordar una reforma fiscal para recuperar esa progresividad que hemos perdido en anteriores legislaturas. Y también, señorías, para acercarnos a la media europea. Aspiramos a un sistema fiscal justo, redistributivo, adaptado a los nuevos modelos económicos, sobre todo digitales, donde no pueden existir fronteras. Y también un sistema tributario que oriente la economía hacia la sostenibilidad financiera y también la medioambiental. Una política fiscal, señorías, en la que contribuyan más quienes más recursos tienen, tal y como establece la Constitución. Y, por tanto, y lo quiero dejar muy claro, que preserve a la clase media y trabajadora, a los autónomos y a las pymes. No solo que las preserve, sino que le devuelva en forma de renta indirecta, la recaudación global a través de las políticas que impulsa este proyecto de presupuesto. Porque en este contexto de crisis nos ha parecido más prudente acometer esta reforma a lo largo de la legislatura, cuando hayamos superado esta situación y se haya recuperado la estabilidad económica. Y, por ello, como ya anunciamos en anteriores semanas, vamos a constituir un grupo de expertos que nos ayude en estos próximos meses, en este debate, fundamental para el futuro de nuestro país y para la sostenibilidad del estado del bienestar. De cara a estas cuentas, al año 2021 lo que hacemos es aplicar pequeños ajustes en el sentido de recuperar progresividad, inducir hábitos saludables y adecuar nuestro sistema a la realidad del siglo XXI. Verán, en el ámbito del IRPF proponemos elevar dos puntos a las rentas del trabajo superiores, señoría, a 300.000 euros. Insisto, superiores a 300.000 euros. Se trata de una medida cuyo efecto se limita al 0,07% de los contribuyentes. Por tanto, es obvio que nos recae sobre clase media e incrementa la progresividad del sistema. En la parte de rentas de capital se establece una subida, en este caso de tres puntos, a partir de 200.000 euros. Una recomendación de la OCDE que solo afecta a 17.000 contribuyentes de un total de 21 millones. Por tanto, señorías, una reforma en la que se introduce un ajuste que para nada perjudica ni a clases medias ni a clases trabajadoras. Pero siguiendo también las recomendaciones de la IRPF y de la Comisión Europea, vamos a reducir, vamos a revisar la reducción en los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 el importe de aportación máxima para estos planes. Y hay que destacar que la mayor parte de partícipes de planes de pensiones realizan aportaciones muy inferiores a estos 8.000 euros. Según la propia IRPF, solo un 8% de los que contribuían lo hacían aportando cantidades superiores a 4.000 euros. Y el 58% lo hacían aportando menos de 1.000 euros. Por tanto, podrán ustedes concluir que esta medida va a afectar a un número menor de contribuyentes sobre estos planes y, sobre todo, va a incorporar un factor de progresividad. Y en línea con los acuerdos de pacto de Toledo, el límite conjunto de la reducción se va a ampliar de los 8 a los 10.000 euros. Ambas medidas conjuntas aumentan la progresividad del incentivo fiscal, pero fomentan sobre todo el ahorro a largo plazo en el marco de las relaciones laborales. Además, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos. Se trata de una medida, ustedes la conocen, que ofrece seguridad, garantía jurídica y ayuda a los autónomos en unos momentos que son especialmente difíciles. En el impuesto sobre sociedades, este Gobierno defiende que es necesario combatir las pérdidas recaudatorias que provocan que el tipo efectivo, especialmente el de las grandes empresas, esté muy alejado del nominal. Si bien, como he dicho, lo abordaremos a lo largo de la legislatura, en los presupuestos vamos a contemplar un límite al 95% de la actual exención del 100% por las plusvalías y dividendos que se generan por las filiales. Una medida que afecta a grandes empresas y que su implementación en las pequeñas y medianas se acompasará teniendo en cuenta la situación económica. De hecho, aquellas cuyo volumen de negocio sea inferior a 40 millones de euros, 40 millones de euros, podrán seguir aplicando esta exención del 100% durante los próximos tres años. En definitiva, podría afectar este conjunto de medidas a 1.739 sociedades de las más de millón y medio declarantes del impuesto de sociedades. Nuevamente, señoría, un ajuste fiscal que repercute en el 0,12% del conjunto de las sociedades de nuestro país. ¿Y saben qué otros países aplican este tipo de medidas? Pues lo hacen Francia, Italia, Alemania. Por tanto, lo que estamos haciendo es modernizar nuestro sistema fiscal y, sobre todo, acercarlo a este consenso europeo. Ya hemos dicho que apostamos por un esfuerzo mayor de quienes tienen más capacidad. Por ese motivo, también establecemos que el impuesto sobre el patrimonio tenga un carácter indefinido. Esto va a aportar seguridad jurídica sobre este tributo. Se incrementa, además, un punto, el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5 al 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones de euros. Insisto, señoría, patrimonios superiores a 10 millones de euros. Algo que, sobre todo, va a repercutir en positivo en las arcas autonómicas, donde tenemos voluntad de avanzar hacia una mayor armonización fiscal, una postura que comparten, creo, muchos de los grupos presentes en esta Cámara. En la tributación del IVA se incrementa el gravamen al 21% en bebidas azucaradas y edulcoradas con el objetivo de fomentar hábitos saludables. Es una recomendación de los expertos sanitarios para combatir la obesidad infantil. Solo afecta a la venta de estos productos en supermercados y establecimientos similares. Quiero decirlo, señoría, la consumición de estas bebidas en bares y restaurantes seguirá tributando al 10%, por lo que no perjudica ni al sector de la restauración ni al sector de la hostelería, a quienes tenemos que proteger en estos momentos. En la estrategia, por otro lado, de avanzar hacia un modelo productivo que sea sostenible, respetuoso con el medioambiente, se enmarca la modificación del impuesto sobre hidrocarburos. El objetivo, señoría, es acercar la tributación del diésel al precio de la gasolina, tal y como exigen las autoridades comunitarias. Quiero decirle, señoría, que somos el quinto país que menos recauda por fiscalidad medioambiental de forma proporcional. Una situación que claramente tenemos que corregir. Y también quiero decirle, solo hay dos países en la eurozona que tengan el impuesto al diésel más bajo que España y son Lituania y Luxemburgo. Por tanto, señoría, lo que proponemos es reducir la bonificación fiscal que actualmente tiene el diésel, pasando el tipo estatal general del gasóleo a 34,5 céntimos por litro, un importe que sigue siendo inferior a los 40,07 céntimos por litro que actualmente tiene la gasolina. Por tanto, se trata de una medida de carácter medioambiental que no tiene afán recaudatorio y que utiliza la fiscalidad como vector, como instrumento para reorientar nuestro modelo productivo y para disuadir conductas agresivas con el medioambiente por parte de los ciudadanos. Un aspecto muy importante también, señoría, que quiero señalar es que se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y también sobre el gasóleo bonificado. Actualizamos también, señoría, en este proyecto presupuesto, el impuesto sobre primas de seguro. Fíjense, quiero decirle que es un tipo, un impuesto que tiene un tipo que no se toca desde el año 1998. El gravamen pasa del 6 al 8% y es muy inferior al que tiene Alemania, un 19%, al que tiene Reino Unido o Italia. Por tanto, el impacto global de todos estos ajustes presupuestarios que, como acabo de desgranar, claramente persiguen la progresividad o conductas disuasorias respecto al medioambiente o hábitos poco saludables, digo, señoría, que claramente el impacto de estas medidas que acabo de desgranar asciende a 1.862 millones de euros. Medidas equilibradas que, como digo, se acomodan a las recomendaciones de los organismos internacionales. Pero hay otras medidas con impacto en el proyecto de presupuesto. Me refiero a los tributos que ya hemos aprobado, por ejemplo, sobre impuesto digital, sobre transacciones financieras, dos figuras que recientemente fueron aprobadas por esta Cámara. Y también quiero decirle que en sus correspondientes leyes y en trámites se encuentra el impuesto de los envases de plástico no reutilizable o el impuesto estatal sobre residuos. Estas medidas, junto con la ley contra el fraude fiscal, que ya está en esta Cámara, van a suponer un incremento de los ingresos de 4.223 millones para 2021, contribuyendo de esta manera, sin duda, a financiar el Estado del Bienestar. Y, señoría, ya sabemos que los grupos de la oposición van a tirar de hipérbole y hablarán, han hablado, de hachazo o de infierno fiscal. Sin embargo, la realidad es que cuando se aprueben estos presupuestos nuestro sistema fiscal va a ser más progresivo, más justo, más moderno, más psicologista y, sobre todo, más acorde con los estándares europeos. Será un sistema fiscal mejor preparado, aunque no del todo, para acompañar a los retos y a los desafíos que tenemos como sociedad por delante y que van en la vida cotidiana, en la vida directa del conjunto de los ciudadanos. Señorías, ahora voy a pasar a hablarles de la política de gasto, algo que algunos grupos nos han comentado a lo largo de este proceso previo al debate que nos trae hoy aquí a esta Cámara y que me sería imposible hacer un repaso material sobre todas las políticas, pero intentaré ceñirme a aquellos aspectos que entiendo son más relevantes y del que disponen de toda la información en la documentación que tienen. Son unas cuentas públicas expansivas que, quiero decirles, cuentan con el mayor gasto social del conjunto de nuestra historia. De hecho, incluyen los mayores recursos que han existido para la salud pública, para la dependencia, para las pensiones, las becas, el estudio o la lucha contra la pobreza infantil. Nunca tanto, nunca antes habíamos incorporado tal volumen de recursos al desarrollo de las políticas que son la seña de identidad de la igualdad de oportunidades. El gasto social se eleva a 239.765 millones, representando un 53,7% del total del presupuesto. Un presupuesto, por tanto, de marcado carácter social. Sube un 10% más que el año anterior, incluyendo los 8.908 millones de fondos europeos. Sin esos fondos, para que vean ustedes también el esfuerzo del presupuesto ordinario, el gasto social hubiera crecido a un ritmo del 6%. Y esto es porque, evidentemente, todo lo que tiene que ver con las garantías sociales se encuentra en el ADN de este ejecutivo. Por tanto, señorías, vamos a destinar un volumen muy importante de recursos para hacer posibles estas políticas. Y frente a quienes argumentan que este gasto social es despilfarro, miren lo que dicen todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, OCDE o la Unión Europea. Ellos dicen que es el momento de invertir y de gastar bien para impulsar la economía y no repetir el error de la crisis financiera. Por tanto, son unos presupuestos equilibrados. Las actuaciones de carácter económico también suben un 67%, incorporando 17.200 millones de euros. La parte nacional crece el 8,9%, por lo que el peso de estas actuaciones sobre el total se eleva a un 12%. Y paso ahora a desgranar las principales actuaciones, empezando por la sanidad, como es lógico, una de las grandes prioridades de estas cuentas públicas, porque es urgente, necesario, seguir reforzando la capacidad de nuestro sistema sanitario ante esta pandemia. Tenemos que mejorar las posibilidades de respuesta, tanto preventiva como asistencial. Y quienes no lo tuvieran claro, señoría, que hay que blindar la sanidad pública, espero que durante esta pandemia al menos esto lo hayan aprendido. Porque por ello, la política sanitaria sube el año que viene un 75,3% si tenemos en cuenta los fondos europeos. En total, vamos a contar con 7.330 millones de euros. Y con ello, el Ministerio de Sanidad multiplica por 10 su presupuesto. Fortalece la salud pública, 1.000 millones para vacunas o 5 para el nuevo organismo de salud pública, que es un compromiso de la Comisión de Reconstrucción. Vamos a reforzar la atención primaria con 1.088 millones. Vamos a activar un plan de renovación tecnológica con 400 millones para hacer una apuesta por la modernización, por la innovación en nuestro sistema sanitario y también por la transformación digital con más de 295 millones. Muy importante también partida para que otras enfermedades sigan teniendo una respuesta adecuada. Me estoy refiriendo al cáncer, la salud mental o las enfermedades raras. Igualmente, ampliamos la salud bucodental y la exención del copago farmacéutico, que va a beneficiar a 6 millones de personas. Verán ustedes que una política sanitaria revitalizada en un momento donde los ciudadanos tienen que saber que para este Ejecutivo lo principal, lo prioritario es combatir la pandemia, frenar el contagio del virus y, a partir de ahí, recuperar nuestra economía. Las políticas de servicios sociales, de promoción social, se incrementan un 70%. Suben 2.147 millones hasta llegar a los 5.200, una cifra que no tiene comparativa tampoco en nuestra historia. El objetivo no es solo dar cobertura a colectivos vulnerables y proteger lo menor ante la crisis, sino también a que el estado del bienestar contribuya a la recuperación económica a través de la economía de cuidado. En concreto, la dependencia recibe la mayor financiación de su historia, sube un 34,4%, 602 millones más, para mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el nivel acordado. Va a beneficiar esta dotación de dependencia a más de un millón de personas. La prevención de la pobreza infantil aumenta un 59% para que 1.140.000 niños y niñas puedan crecer en condiciones más justas. A esto hay que sumar los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, llegando a 850.000 hogares. La lucha contra la violencia de género, que incorpora 180 millones en cumplimiento del pacto de Estado. O la puesta en marcha del plan corresponsable, con 200 millones para ofrecer soluciones de conciliación a familias con menores de 14 años. Y otros 300 millones permitirán igualar los permisos de maternidad y paternidad intransferibles, remunerados al 100%, para que nunca más el hecho de estar embarazada o tener un niño tenga consecuencias en nuestro itinerario profesional. Por su parte, la política educativa sube un 70%, alcanzando los 4.893 millones. Como verán, es la regla del 70%. 70% para sanidad, 70% más para servicios sociales, 70% para política educativa. De hecho, 4 de cada 10 euros van a garantizar la equidad a través de las becas. 2.090 millones en becas, señorías, para que ningún estudiante, por razones de renta, se pueda quedar atrás. Vamos a ampliar con 200 millones la educación de 0 a 3 años, clave en el desarrollo temprano, por tanto, en el éxito del talento y también en la conciliación familiar y laboral. Vamos a hacer un plan de choque para la formación profesional dotado con 370 millones de euros. Vamos a prevenir el abandono escolar con la asignación de una cuantía de 78 millones. O vamos a digitalizar nuestro centro educativo, la capacitación del profesorado o la reducción de la brecha digital, con una partida muy importante, 996 millones, dirigido a lo que es importante dentro de nuestro Ejecutivo, como es el desarrollo de toda la capacidad del potencial de nuestros niños y niñas. Y, de hecho, en el ámbito universitario habrá más de 200 millones para proyectos de modernización y digitalización. Por tanto, talento y apuesta por la movilidad internacional. De otro lado, vamos a revalorizar el salario de 2 millones y medio de empleados públicos, cuya contribución ha sido y sigue siendo esencial en estos meses tan duros. Igualmente, garantizamos a casi 10 millones de pensionistas que van a mantener su poder adquisitivo. Por tanto, las pensiones contributivas y no contributivas experimentarán en 2021 un incremento, señoría, como comprometimos, del 0,9% y del 1,8% respectivamente. Somos, creo que todos, conscientes del esfuerzo importante que estamos haciendo como Gobierno para la sostenibilidad de la seguridad social, estamos asumiendo los denominados gastos impropios y también una parte correspondiente al déficit. Por eso, quiero valorar de forma muy positiva los avances en el Pacto de Toledo que tienen que culminar con la votación de las recomendaciones en el Pleno. El IPREM, el indicador de referencia para recibir ayuda, sube un 5%, el mayor incremento desde su creación. Por otro lado, las políticas de fomento del empleo suben un 29,5%. Van a disponer de 7.405 millones, casi 1.700 millones añadidos a los que tenía el presupuesto base. Aunque, si no tenemos en cuenta estos fondos europeos, incluso el crecimiento subiría al 8,6%. La mayor parte de estos recursos son incentivos a la contratación, sobre todo para colectivos con dificultad al acceso al empleo. Estimamos que 650.000 personas se van a beneficiar de estas bonificaciones. También, parte de estos recursos se destinan 910 millones para oportunidades de empleo a personas con discapacidad o 107 millones para programas de fomento de empleo en regiones que tienen una alta tasa de paro estructural, como Andalucía, Extremadura o Canarias. La formación profesional para el empleo va a contar con 2.771 millones, entre los que quiero destacar más de 600 para un plan de choque por el empleo juvenil. Este plan, con una vigencia de tres años, quiere reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5%. Junto con todo ello, señorías, creo que ponemos de manifiesto que la protección de las personas desempleadas ha sido y es una de las prioridades que ha tenido este Gobierno. De hecho, en los presupuestos la política de desempleo sube un 20%, alcanzando los 25.000 millones y quiero decir que es una partida que nos va a permitir un vaso comunicante con la dotación de los ERTE, de manera que podamos, en función de cómo evoluciona la pandemia sanitaria, seguir protegiendo a aquellos colectivos que están más castigados por esta crisis o aquellos sectores que todavía no se han podido recuperar debido a la restricción de la movilidad. La política que sube más en el conjunto del presupuesto, un 368%, es la política de vivienda, es la que recibe una importante cantidad de fondos europeos, en concreto 1.651 millones. La rehabilitación de vivienda, la mejora de la eficiencia energética, tiene que ser uno de los vectores prioritarios para la recuperación económica. Aún así, la política de vivienda sube un 25% en la aportación nacional, excluyendo esos fondos europeos, y fundamentalmente lo hace para favorecer el alquiler asequible, sobre todo de los jóvenes, con especial atención también a las personas que pudieran ser objeto de desahucio. De hecho, el plan para aumentar en 20.000 las viviendas en alquiler a precios asequibles se dota con 100 millones y se destinan 351 a subvenciones a planes de vivienda que mejorarán estas condiciones de ayuda al alquiler. La partida de cultura sube un 25% y con el objetivo básico de minimizar el impacto de la pandemia en este sector, fomentar, como no, una oferta cultural de calidad y el impulso de la internacionalización de la cultura española. Señorías, este Ejecutivo quiere trasladar con absoluta claridad que la cultura es imprescindible para contribuir al crecimiento de nuestro país, no solo al crecimiento social, también al crecimiento económico, pero sobre todo es imprescindible para la igualdad de oportunidades entre las distintas personas. Por eso, es una política, la de cultura, especialmente cuidada en la parte del presupuesto ordinario y, por tanto, quiero poner en valor que va a ir dirigida a todos los sectores que componen este ministerio, en donde saben, hay distintas sensibilidades, distintas expresiones que se van a poder beneficiar y van a poder proteger su volumen de actividad hasta que pase esta pandemia y podamos volver con absoluta normalidad a los espectáculos públicos maravillosos que ofrece la cultura española. Las políticas de industria y energía, clave para la transformación del modelo económico, van a contar con 11.166 millones, el doble prácticamente de la que teníamos gracias a la aportación de los fondos europeos. 665 millones para el programa de reconversión y reindustrialización. También reforzamos la ayuda a la industria de la automoción, 250 millones del plan Renove, recuerdan un plan que se presentó previamente a la presentación de estas cuentas públicas, incentivos regionales a la localización industrial para generar cohesión territorial o políticas energéticas que tendrá cerca de 6.300 millones para profundizar en fuentes renovables y sostenibles. Aquí también enmarcamos 109 millones del bono social térmico para que ninguna persona se quede sin protección ante las temperaturas, por ejemplo, de este próximo invierno. Otro ámbito estratégico en el presupuesto es investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Yo diría que es una política imprescindible también para impulsar el crecimiento económico, pero sobre todo la inclusividad, la competitividad y la productividad. En concreto, sube un 80% la política IMAZE-MAGIN hasta alcanzar los 11.483 millones, excluyendo la IMAZE-MAGIN militar. Es decir, solo sube la civil un 80%. Se incorporan importantes partidas de los fondos europeos, en donde lo que intentamos aportar la financiación de la historia de la democracia más importante para la ciencia y para la innovación. Y también seguir incrementando la seguridad, un marco estable para nuestros investigadores, para la carrera profesional de nuestros investigadores. En definitiva, para que la investigación no sea una tarea de héroes, sino realmente que sea una vocación que pueda desarrollar todo niña o niña, que tenga talento, perseverancia y que sobre todo quiera apostar por el futuro. De hecho, las cuentas permiten incrementar los recursos para los organismos públicos de investigación avanzar en esa estabilización de la carrera científica, pero también apoyar a proyectos empresariales que puedan resultar de vanguardia. Respecto a la digitalización, prácticamente atraviesa todas las políticas en transversal, por lo que pretende dar un paso de gigante en las administraciones públicas para que, a su vez, haga de tractor para el tecido productivo y el conjunto de la sociedad. Gracias a estos presupuestos, se consignan 1.793 millones en el programa de innovación tecnológica de las telecomunicaciones y 336 millones en el programa de investigación y desarrollo de la sociedad de la información. Yo creo que no hace falta profundizar, señorías, en que tenemos que acelerar el desarrollo de la llamada economía del dato, clave para gestionar el conocimiento dentro de las administraciones públicas y para poder hacer una mejor planificación de los recursos. Por tanto, necesitamos incrementar estas competencias y lo seguiremos haciéndolo. De otro lado, la política de comercio, turismo y pymes sube un 150% hasta alcanzar los 2.230 millones de euros. Una apuesta clara, el comercio y las pymes tienen que acelerar su transformación digital, tienen que avanzar en transición ecológica, asegurar un mercado de trabajo eficiente e inclusivo y hacer frente también al reto demográfico, como decía, clave en todas las políticas de estímulo a la economía. Los autónomos tienen una partida específica, son un colectivo prioritario dentro de estas cuentas públicas, como lo demuestra la prestación por el cese de actividad, que ya aprobamos y que ha beneficiado un millón y medio de autónomos y que también, señorías, tanto la prórroga de la estimación por módulo como las diferentes políticas que se desarrollan en el presupuesto, sin duda tienen una especial mirada dirigida hacia ese colectivo. Y termino, señorías, este capítulo de gasto trasladando que la gran apuesta inversora de estos presupuestos está en las infraestructuras y en los ecosistemas resilientes, que se dotan con 11.527 millones, lo que representa un 115 por ciento más que en presupuestos anteriores. Por tanto, señorías, va a haber inversión muy importante en nuestro país y, por tanto, lo que pretendemos es que sirvan para la cohesión social y territorial, que dinamicen, como decía, determinados sectores de nuestra economía y que preserven la sostenibilidad medioambiental. El conjunto de las inversiones en infraestructuras va a ascender a 10.025 millones, entre las que destaco corredores ferroviarios de conexión europea, una infraestructura muy esperada, imprescindible para vertebrar nuestro país y para la competitividad de nuestro modelo productivo, corredores con un importe superior a 2.800 millones ya en estos presupuestos, redes cercanías con 1.800 millones, puertos con 1.000 millones, aeropuertos y seguridad aérea con otros 1.051 o 673 millones para inversiones hidrológicas o 1.273 para que las comunidades autónomas ejecuten infraestructuras en el ámbito de sus competencias. Me dejo, señorías, muchas actuaciones en el tintero, solamente algún apunte rápido. Memoria democrática, tan necesaria en estos tiempos, va a recibir 11 millones. Agricultura, pesca y alimentación, un 10 por ciento de crecimiento para apoyar a este sector esencial en la crisis. Justicia, un 7,6 por ciento para impulsar el acceso a la carrera judicial y a la fiscal. Defensa, incrementa la dotación un 5 por ciento, entre ellas 900 millones para la igualdad efectiva en nuestro ejército. Seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, un 3,5 por ciento o el programa de cooperación al desarrollo que crece un 20 por ciento. Y este último programa lo quería señalar, señorías, porque la sociedad española no es endogámica, no se mira solo a sí mismo, mira al exterior, a aquellos que son más vulnerables y el presupuesto para esta cooperación al desarrollo en estas cuentas públicas también tiene un crecimiento ni más ni menos que un 20 por ciento. En el apartado territorial decirles que las transferencias con las que va a contar nuestro sistema autonómico va a alcanzar la financiación récord de 146.008 millones de euros, una cifra muy elocuente de lo que el Gobierno entiende como modelo autonómico y el papel esencial que le otorga a las comunidades en la reconstrucción del país. Al igual ocurre con los municipios que también se benefician y en concreto una partida de 1.483 millones para, entre otras cosas, mejorar el transporte urbano, metropolitano, de grandes ciudades o recursos a las corporaciones locales para que puedan también otorgar ayuda al conjunto de sus vecinos. Sin duda, señorías, son partidas importantes, pero la más relevante vino de la mano de la suspensión de las reglas fiscales en la que los ayuntamientos podrán gastar el conjunto de sus remanentes ascendiendo a 15.000 millones de euros, además de haciendo realidad una reivindicación histórica del municipalismo de nuestro país. Concluyo ya, señorías. Espero haber transmitido las oportunidades de progreso que estos presupuestos representan para nuestros niños, para nuestras niñas, para los jóvenes, para los mayores, los autónomos, las mujeres o las pymes. En este presupuesto todo el mundo se puede mirar, todos pueden verse reflejados en alguna partida o en alguna iniciativa. Son unas cuentas extraordinarias. El contexto en el que nacen, los objetivos que persiguen, las cuantías que contienen son extraordinarias. Es urgente que nuestro país pueda contar con estas nuevas cuentas que le permitan levantarse de este golpe que hemos recibido, ponernos de pie y coger el impulso necesario. Señorías, la pandemia nos ha enseñado que éramos más vulnerables de lo que pensábamos, pero también que somos un pueblo que cuando nos proponemos un objetivo común lo conseguimos desde la unidad. Y, señorías, el desacuerdo sano en democracia permite el contraste de ideas, siempre necesario. Ojalá ese desacuerdo que profesamos sea el origen del consenso que necesitamos hoy y ahora. Nunca hemos tenido esta necesidad tan imperiosa por nuestro presente inmediato, pero también por nuestro futuro como país. Y me despido, señorías, con las palabras que pronunció el doctor José Eugenio Guerrero al recoger el premio Princesa de Asturias de la Concordia, conseguido este año a los profesionales sanitarios. Él dijo, hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Señorías, nuestros profesionales sanitarios no se rinden, los españoles y españolas no se rinden. Apoyémoslo, estemos a la altura de lo que necesitan, lo que necesita este país, un proyecto de presupuesto, apoyen estas cuentas públicas para que la política también aporte su granito de arena para que seamos capaces de recuperarnos ya lo antes posible, pero sobre todo sin dejarnos a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.